¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Como yo, son por la tristeza y son mi dolor Te fuiste, yo no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Nada gusta amargo licor Que no me hace olvidar Y me siento, no, no, vale Quieras saber poco a tus días ¡Ay, ay!